Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Ratchet y Clank, una dimensión aparte, y vamos a continuar justo donde lo dejamos A tope, vamos a ello Vale, enséñales quién más, o sea, tenemos que hacer esta copa, entiendo Amigos, os doy la bienvenida al machacador Patrón de Furcon Junior, estáis listos para vivir la emoción, el dolor y la escabechina Esta noche, la aspirante River plantará gana a los piratas traicioneros Muchos en la gana, pero solo uno quedará ¿Quién será? No está mal el arma nueva No está nada mal, por cierto, nivel 5 estuve mirando, así que es el máximo ¡Muy! ¡Ah, sí! ¡Rasgar el tejido, espacio temporal! ¡La matz! ¡Camino auténtico, pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se me ocurren bromas! ¡No se me ocurren bromas! ¡No! 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 ¡No se me ocurren! ¡Muy divertido que sea esto! ¡Disparad camaradas! vale tiro a esto tiro podadora y pixelador los guitones al terminar no les funciona los guitones al terminar los recojo todos automáticamente como en otras chismas de ya no tengo más señores champi tiro con la podadora la podadora tampoco dura demasiado eh tengo el objetivo a tiro muy bien hostia no tengo ni una munición ni una bala de las armas que no tengo mejoradas tío me dan los quitones hostia creo que no que hijos de puta y 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 vale y 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 me lo llevo y y y esto que hago vale vale y tranqui tranqui porque además esto lo puedo pasar planeando o sea que tranqui si se hace ribet esas turpiedras deberían ser más que suficientes para que Trudy se anime pásate por la fábrica de gelatonio para que te lo agradezcamos en persona pero es hostia espérate que que digo joder como cuando cuando rip traiga roda y mera ripet te ha traído turpiedras mira si te animas a traerme más te las puedo cambiar por esas botas de ranger que vengo ahí detrás. Te voy a marcar en el mapa la ubicación de todas las turpiedras por si te interesa, venga ok, chip por roteador no está mal, eh no está mal este arma ojo ¿cuántas turpiedras necesitas? ah, 30 tendría que haber farmeado más en el otro sitio que ahí salían en plan infinita ¿no? no ¿cómo cojones subo ahí, tío? vale fácil, fácil, tampoco lo ponen pero bueno, podría haber sido peor escúchame ¿qué cojones es esto? what? me alegra mucho lo que ya confíes un poquito más en mí sí, a mí amenazas autóctonas en camino más turpiedras más turpiedras ah, coño, vale, ya esto es el principio del planeta, joder pero escúchame, ¿hay más turpiedras por aquí o da igual? joder, joder dejarse de una puta vez, coño dejarse de una puta vez, coño y ahora ah, al romperse los cubitos no me dan más y... ah, perdón había interpretado creía que sí y esto es... vale ¿este encargo de turpiedras no te recuerda a nada? oh, ¿te refieres a cuando nos conocimos? jaja 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 ¡Cóspita! ¡Mira cuántas turpiedras! ¡Las botas de Ranger ya son tuyas! jaja 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 Trudy tiene muuucho apetito así que si me traes el resto de las turpiedras te las cambiaré por este robot espía town jaja ¿qué dices, Trudy? ¿quieres ayudar a Ribet a encontrarlas? jaja 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 ya la has oído súbete a su lomo y ve a buscarlas cuando estés lista vale, un robot espía jaja 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 Coño, sube Vale, se maneja con la cámara Yo dejo a Champi ahí haciendo de lo suyo Porque aquí hay una azul piedra Champi, ¿has matado a todos? La batalla contra la búscalopendra fue tremenda Gracias por tomarte tantas molestias por mí Ah, no ha sido nada Sí, se ha cargado a todos, perfecto Ay, azul piedras, vale ¿Dónde hay más? Pero me marca... No me marca las azul piedras No me marca el sitio donde... Hostia, pues está plagado, ¿no? Según esto está plagadísimo de azul piedras Claro Ah, me marca la nave, pero no me marca... Ah, espérate Por ahí hay azul piedras Pero lo que no hay es ningún sitio para que aterrice Trudy Son piedras, pero no puedo bajarme Que se ha bogeado No puedo salir Puta mierda de bicho, de verdad No me voy a poner aquí contra la pared Yendo completamente de cabeza Y quitándome daño constante Hijo de puta Ah, puta mierda Vale Entonces Escucha, ya que eso se maneja como el culo Prefiero... Farmear las que hay por aquí No te voy a mentir Esto es turpiedra, ¿no? Vale No hay más Igual no hay más, ¿eh? Que sí, joder Que ya lo estoy haciendo Sí, no hay nada que sea tan puta mierda Sube, hostia ¿Dónde cojones hay más mierdas de estas, tío? Pero pósate en esa mierda, tío ¿Por qué no me da para aterri... Puto bicho Ahora, joder No hay nada que decir Entiendo que aquí hay una turpiedra Según el mapa ¿Pero dónde? ¿Debajo de la rampa? No entiendo nada ¿Una turpiedra? Según la leyenda Ah, que es que está arriba La madre que me parió Lo bueno es que te lo marcan A ver, bicho de los cojones ¡Frena! Joder Tío ¿Y cómo lo cojo? ¿Cómo cojo esa mierda, tío? No puedo cogerlo ¿Cómo? No te pegues ¿Cómo esperan que coja yo esa puta mierda, tío? Esto es una mierda Y aquí, ¿y aquí qué? ¿Qué? ¿Lol? ¿En serio? El que algo quiere Algo de cojo ¡Eeo! ¡Hay alguien ahí! Mierda No tan mierda Se farmea gritones Que lo flipas Pero no vuelven a salir Porque yo no llego hasta allí ¿Qué dices? Ah, pues sí que llegaba ¡Quieta! ¡Cojones! ¡Hostia! Este costaba, ¿eh? ¡Qué buena pinta! ¡Sale de aquí! Vale Volvemos a mi problemática Del puto bicho de mierda Bicho que ahora mismo No sé ni dónde lo he aparcado Pero me da igual Ahora mismo me da igual La verdad ¿Cómo hostias quieren que llegue aquí, tío? Es imposible ¡Oh! ¡Oh! El dorado Sería muy conveniente huir No Necesito esta mierda ¿Eh? Ah, vale LOL Está guay, está guay el arma, está muy guay Vale, por favor, dame esta mierda Dame esta mierda ya, por favor Vale, hay más Ah no, pero encima de esa mierda, joder Que de verdad, vaya puta mierda ¿Qué vamos? ¿Qué? ¿Crees que me interesan los productos locales? A ver, la cosa es que tienes buena pinta Y los chicos llevan muchísimo sin comer ¡Imbérciles! Ya comeréis cuando encontréis al Lombax Quiero ir Gira, joder Ah, que esto se rompe, vale ¿Dónde tenéis más? ¿Dónde tenéis más? Por favor, la madre que os parió ¡No te caigas! ¡Joder! ¡Mueras, coño! Madre de Dios Vaya puto caos de episodio, tío Y yo que me lo quería perder ¡Joder! ¿Estás lista para buscar más zurpiedra? ¡Eh, River! ¡Se me había olvidado decírtelo! ¡Ahora Trudy puede escupir fuego! ¡Con tanta zurpiedra tiene el estómago más explosivo que los cócteles de Mort! ¡A desmelerarse! ¡Ahora seguro que encontramos las zurpiedras que faltan! Eres gilipollas, Mort Me cago en tu putísima madre Pero de una manera que no te haces Que no te haces idea, cabronazo Eres un cabronazo Eres un cabronazo de mierda Hijo de puta Ojalá os moráis todos, de verdad Pilla un gitón de oro que no necesito ni voy a... Ah, bueno, pues no lo pilles, me la suda No, ¿qué coño? Ahora quiero pillarlo, ¡hostia! Cojones Vaya puto retrasado ¿Qué haces? Pero que no te bajes ¿Vamos de mierda? ¡Quita! ¡Bicho! ¡La madre que les parió, tío! Que también te digo que yo ese botón le he probado a dar antes, eh Y no hacía nada Pero bueno Vale No sé Si os lo pondré a cámara rápida O... ¿Qué haré? La verdad Porque... Llevo mucho rato aquí Dando vueltas Hasta que el hijo de puta Hasta que el hijo de puta de Mort Ha decidido contarme Esta mierda ¿Sabes? Así que... No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé ¿Cuántas faltan? Seis Pero coge esto, coño Vuelve, vuelve Vuelve, por favor A todo esto ¿Te has dado cuenta de que Trudy tiene algo diferente? Además de que está más guapa que de costumbre ¡Está embarazada! ¿Qué? ¡Trudy! ¡Enhorabuena! No me lo puedo creer Vale Voy a montarte una fiesta de pañales Como nunca se ha visto Aterriza Aterriza Pero aterriza, joder Me cago en tu puta madre ¡Hostia, tío! Por las barbas de Mort ¿Cuántas turpiedras? Te has ganado de sobra a este robot espía ¿Cuánto tardará Trudy en comerse todo? Dijo, seis días, como mucho Pero eso es problema del Mort del futuro Hola, caracola ¿Cómo va todo? Vale Vamos a ver Un momento Vale Vamos a ver coleccionables Sargaso El de Nefarius ya le tengo Sargaso Sargaso La tierra olvidada por el tiempo O más bien olvidada por el emperador Un lugar plagado de pantanos ácidos Criaturas primitivas e insectos Muchos insectos El emperador decidió que había mejores maneras de invertir su tiempo que conquistando este lodatal El puesto avanzado de Gelatonio perteneció a la tribu de los Kerchu Que fue aniquilada el día que escribieron mal el nombre del emperador en la declaración de la renta Desde entonces los morts ocupan su lugar y han rescatado todo cuanto han podido Oficialmente se mantienen neutrales en el conflicto galáctico Pero existen ciertos rumores que apuntan a que dan asilo a un importante miembro de la resistencia Vale Y quiero En las mejoras el señor Champi Aumenta la munición máxima en dos Bueno Más vale que el emperador se lo piense dos veces antes de volver Ah, espera, espera Oh, cuando el señor Champi Se va Deja una nube tóxica en la zona Ok ¿Y la podadora? Los enemigos pueden soltar una noticia curativa al caer derrotados Vale Vale Vale, en principio Hostia, claro Hasta que la tengo al máximo Podría empezar a mejorar A saquísimo Pero en principio lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome ¿Cuánta pasta tengo? ¿Cuánta pasta tengo? Hola 3000, vale Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome En el próximo ya continuaremos Así que lo dicho Gracias y hasta luego